Ah, adentro. Arriba, señores. ¿Soleamos a las llamas? Adelante, sí. Acordaros que nuestros trajes nos protegerán. Y todo es la ilusión del diablo, ¿eh? No temeremos de mal al fondo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Aquí estamos. Son portales, señores. Bienvenidos al canal de Guerra Virtual. Bienvenidos al canal de Rosperote. Una vez más, en esta ocasión os traigo una misión de Phantom. En concreto, Baphomet 2. La segunda parte de esta increíble aventura. Poco os tengo que decir, simplemente que es una pasada. O sea, considero que es una verdadera maravilla de edición lo que consigue nuestro amigo Phantom. Y aparte de eso, comentaros que sí que es verdad que tuvimos un problema en la misión y la tuvimos que jugar en dos partes, pero que vosotros la vais a ver completa. Debido a que cuando estábamos montando uno de nosotros el servidor, pues se le cayó la máquina y tuvimos que montar una segunda parte. En poco más, estoy jugando con los compañeros Pecados, Curtuba, Jefe y yo mismo. Espero que disfrutéis de esta aventura, de esta nueva entrega. Han pasado 300 años. Nos vamos a territorio y a la dimensión de Baphomet. Para finalizar, no quería dejar pasar esta ocasión para agradecer tanto a Javier como a Franco Nicolás su aportación a través de la donación de Paypal que han hecho al canal y mi más sincero agradecimiento hacia ellos. Nada más. Un saludo y hasta la próxima. Señores, hermanos templarios, se nos ha encomendado una misión después de 300 años en combate contra las fuerzas de la oscuridad y los demonios vamos a pasar las fronteras y vamos a ir a territorio controlado por los demonios. Vamos a entrar ahí y vamos a liderar esta lucha. Tenemos que acabar de una vez por todas con ellos. Tenemos varios templos de los cuales intentaremos cerrar todos sus portales para que no lleguen hasta nuestro planeta estas criaturas. Son muchos años luchando. Cada vez estamos más preparados y mejor equipados. Nuestras armas ya no son las mismas que hace 300 años. Así que preparados para el combate, hermanos. Adelante, vámonos. Vamos. Lanzo. 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 Pruebas de comunicación 5 de 5 5 de 5 Alto y claro Vale señores, tenemos aquí el equipo y estamos que hemos pasado el portal Vamos a revisar nuestro equipo para estar bien equipado Y utilizar bien vuestras soro-armaduras, ¿de acuerdo? Lo tenéis delante, adelante Estamos entrando en los dominios del mal, ¿eh? Yo estoy listo ¿Háis visto el portal por el que hemos entrado, no? Me gusta lo que llevo, llevo poca munición y no tengo munición aquí Sí, eso te iba a decir yo, ¿qué? Listo Pero es lo que no es Pecados, vas a ir en cabeza, ¿vale? Jefe, nos cubres con la pesada, vas a ser el último de todos Kurtuba, vas a ir de número 2 y yo voy a ir de número 3, ¿de acuerdo? De acuerdo Recibido En principio, nuestra formación será en cuña Entonces, tú respeta derecha, yo respeto izquierda Y jefe, en principio, que mire a ver según la cobertura que necesitamos Porque es quien lleva la pesada Aquí tenemos mediquip, ¿eh? Linterna Sí, pero ya llevamos Hostia, pero la linterna Revisad la linterna, que tenéis que llevarla, ¿eh? Ya no puedo llevar A ver, yo entiendo, señores, que tenemos que movernos hacia el sur No me digáis por qué Pero eso parece la puerta al puto infierno Mirar detrás es el portal que hemos utilizado para llegar a esta tierra, ¿vale? ¿Estamos listos? A la estrella del infierno Los cascos que llevamos no tienen sensores, ¿no? No funciona Estaba revisando, no me está funcionando A mí tampoco Vale, olvidaros de los cascos Una pena, ¿eh? Vale, ¿estamos? Formación en cuña Pecados delante A la derecha va Kurtuba Iniciamos la aproximación Vamos a ver a dónde vamos Prevenidos En pie Y caminando Venga Muy bien Hermanos, tenemos que estar preparados para todo Estamos entrando en el dominio del oscuro O sea que Atentos Atentos o no os contaremos nada Y acordaros que aquí todo es malvado, ¿eh? Cualquier cosa que pueda aparecernos de todo Entiendo que todo lo que aparezca es abatible En principio no creo que encontremos amigos en este lugar Joder 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 Nos quieren asustar No os preocupéis No, no, no No nos dobregarán Seguimos adelante La fe nos guía, hermanos Acordaros El señor marca nuestra senda No podemos fallar Somos su espada Cuidado Prevenidos ¿Qué es eso? Ojo Francos Coberturas Retaguardia Vigilancia Pecados frente Parece tranquilo No os asustéis Nos quieren asustar Para que no entremos Vamos a entrar Adelante Continuo Continuo Ojo a la derecha No sé si hay que ir ahí arriba, ¿eh? Esto me parece que es un portal Vale Cultura derecha Solo para observar Yo izquierda con jefe Observar y volveremos a las escaleras Cerrado A las escaleras Hay un pentagrama aquí, señores Aquí Adentro Arriba, señores Adelante, sí Acordaros que nuestros trajes nos protegerán Y todo es la ilusión del diablo No temeremos de malo al fondo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Aquí estamos Son portales, señores ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No os veo, tío Estamos aquí todos Rumbo a este No veo nada Linterna Estáis al lado de un cráter Rumbo a este Pecados Adelante En marcha Recordaros En este templo Tenemos que destruir los portales Y luego Tenemos también que recoger Todas las calaveras Y símbolos sagrados Para romper el maleficio Y destruirlo Estoy viendo las calaveras Como en paradas Joder Tranquilos, tranquilos Cuidado, eh No sé cuándo Pero el mal Le enviará sus fuerzas Contra nosotros En pie Iremos más rápido Pecados Mantener la línea Ahora es lo que parece Un poco me gusta Estar barbacoas, eh No toquéis nada Tenemos que intentar Pasar desapercibidos En máximo tiempo que podamos Joder Aquí todo es Extraño, tío No sé dónde Tenemos que ir Vamos a buscar Esto parece Una especie De 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 muralla Antigua Allí hay una entrada ¿No? A la izquierda Sí, solo veo Una entrada En frente Eh, agrupados Señores Los de atrás Cerrar Cerrar líneas Cerrar líneas Por si algo nos asalta Y los francos Los tenéis claros Lo que tenéis que cubrir Solo veo esa entrada, eh Vale A ella Ya me enfermaron No sé si lo que debemos destruir Son esas llamas O es otra cosa Dentro A la derecha hay algo Ahí como una especie de altar Tiene que ser ese altar La calavera está a la derecha Al fondo Y a la izquierda hay otra Primero izquierda Nos protegemos con la pared Izquierda Afirmativo Afirmativo Columna Tranquilos, tranquilos, tranquilos Hay movimiento En el frente Al frente y a las dos Al frente y a las dos Fuego Fuego Salta Salta uno encima de nosotros Jefe Jefe, lo tenías al lado Vienen por detrás Cubriros con la piedra y el muro Jefe, a tu izquierda Jefe, a tu izquierda Me pongo contra el muro Me pongo contra el muro A las dos Detrás Por detrás Saltando Recargando Vienen por detrás Y uno detrás de la piedra Mantener la posición Mantener la posición Cubriendo a los compañeros Seis objetivos por detrás Retaguardia Buena, buena El frente, ¿qué tal? Tenemos un herido Tengo un herido Que tendremos que atenderle rápido ¿Dónde está? Vale, la atendéis ¿A atenderle? ¿Le puedes atender? Estoy, estoy con él Te cubrimos Vale, tío Joder Te ha salvado el puto traje Creo que casi te he dao yo Porque te tenías uno en la espalda Quitaros los silenciadores, señores Los silenciadores no ayudan para nada Y aquí no necesitamos el puto sigilo Viene uno por retaguardia Jefe, tuyo Hasta la esquina Pecados Cultura Para adelante Abazo No sé si son estos portales Lo que debemos destruir Viene uno He visto uno por retaguardia Pero ahora no lo veo Vale, avanzamos Vale, pasamos a táctico ligero ¿Vale? Armas en alto Pero ligeritos ¿Hay algún Sanitario? Alguien que pueda ver Si me puede echar algo de Quieto, a ver Nada, negativo Vale Vale, la esquina Vamos Pecados Rompe esquina izquierda Para abajo, pecado Jefe derecha Cubriendo derecha Cubriendo derecha Libre Dentro Vale, controlar el perímetro Voy a ver si esto es lo que podemos Romper Hostia Creo que tenemos que colocar la carga aquí ¿Pensáis lo mismo? Yo creo que sí ¿Igual en los pilares? No, yo creo que debajo la calavera Voy a colocar una carga y lo probaremos Coloco una Ok Salimos Vamos hacia las 12 de la calavera Rumbo sur exacto Para ver si es efectivo Hacia lo que sería ese esqueleto de cordero O lo que sea La calavera que tenemos ahora delante Y si nos cubrimos en el muro En lo que nos la revienta Camino, aquí hay unas piedras para cubrirse Quiero ver si es efectivo A la piedra grande que tenemos delante ¿Quién está ahí? Jefe, estoy cubriendo Vale Inicio ¿Estamos? Venir, venir A la piedra Atentos Prevenidos Detonando Vale, alerta, alerta, alerta Vamos a volver al muro El muro nos da una protección ¿Vale? Iremos hacia el otro lado Aparte tenemos que buscar algo más Quiero acercarme a esta especie de fuego que hay aquí De camino ¿Vale? Vamos rumbo Whisky Rumbo Whisky Vamos Táctico, ligero Pasa por en medio Vamos a ver si hay algo ahí Voy a quemarme No es fuego de veras Nada, son fuego faturos No hay nada aquí, ¿no? No Vale, pues vamos en dirección Whisky Hasta el muro Y nos protegerá el muro Y a la otra calavera He oído algo, ¿eh? Cuidado El muro nos dará una protección parcial ¿Vale? Tenemos que buscar Aparte de destruir las dos calaveras Había algo más ¿Estamos? Sí, estamos Vamos a asegurar la otra calavera Y luego hay como un edificio central A lo mejor tenemos que ir allí Primero a la calavera que sabemos lo que es Alerta, ¿eh? Luego entraremos en el edificio central Descubro ahora en la derecha Muro protegido Joder, que de que poco no la contamos antes Escóndenos por el muro Vale, estamos llegando a la calavera Kurtuba Kurtuba, te encargas tú de colocar la carga Copy La colocas en el centro Y haremos el mismo procedimiento Nos iremos a la piedra que hay delante ¿La colocas con temporizado? Negativo Mejor que la controles Despejado Libre, despejado Adentro A la piedra Cubriendo la zona ¿La colocaste aquí? En el centro Fuera Fuera, fuera Fuera Alejaros, señores A las piedras Vamos a ir al edificio central A ver qué hay ahí ¿Vale? Prevenidos para detonación Vía libre Cuando quieras Atención, detono Mierda Mierda Vale, vale, vale Edificio central Aproximación Rombo Rombo norte El norte No sé si debemos destruir esto también No lo sé Vamos a probarlo Voy a colocar una carga en estos sitios Derecha o izquierda Izquierda Joder Con izquierda Coloco carga Vuelvo con vosotros Hay que remover ¿Qué pasa? Hay que remover dos calaveras de algo Lo sé, lo sé Pues habrá que buscar dónde están Yo creo que las dos calaveras es la que hemos cargado Sí, yo también Por eso adentro Vamos a entrar Sigo por la izquierda Parte de whisky He puesto una carga aquí al lado No hay nada que se pueda coger O que yo haya visto Entonces voy a detonarla para probar Jefe Vale Prevenidos Detonación Vale, parece que no afecta Adentro Busquemos Adentro Dentro Al tanto Hay que quitar los calaveras Despacio Derecha, izquierda según numeración Pentagram Limpio Limpio Derecha Cuidado con los gachos del techo Ok ¿Qué es lo que hay a la izquierda? No lo sé Puerta, puerta Puerta, pero Cuidado, eh Puerta hasta araña Parece una puerta temporal, eh Hay que subir Comprobar las calaveras Que alguien vigile la puta puerta Voy a comprobar aquí Negativo Jefe, estás comprobando ahí? Comprobar si podéis coger algo Vale, pues arriba Cuidado Sobrepaso Me sigo Cuidado, no respale Está lleno de agua, tío Está mojado Venga, hermanos Tenemos que seguir Con la fuerza del señor encima Venga Él está guiando nuestros pasos Cuidado, cuidado 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 Jefe Subiendo, subiendo No hay nada arriba Nada Se puede salir al exterior Pero no veo Y por aquí podremos bajar Y volver a subir Baja Salgo, salgo Dada norte parece una figura O algo Estamos en la muralla O eso parece Lo ves también desde ahí Movimiento Desde delante mío Tengo movimiento A las diez Uno Uno ha gatido Pero no he visto más Dos A la derecha A las dos Cuidado que no haya nada Aquí arriba Jefe Estás arriba ¿No? Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Aquí uno Ha saltado uno Y casi sube hasta arriba Lo tengo aquí debajo Cuidado Cuidado no Rejale Otro abatido Tengo uno Debajo de nosotros Pero salta Y puede subir Viene uno Rumbo whisky Creo que hay uno Saltando Vigilar Ha batido uno Debajo Buscar ángulos Contrarias Para abatirlo Hay algo aquí Seguirme Hay algo aquí Tenéis que seguirme Estoy delante Tener cuidado No nos salte nadie encima Delante ¿Dónde? Seguirme Por la muralla Estoy adelantado Por la muralla Siguiendo recto Creo que hemos encontrado Lo que buscábamos Dos calaveras Aquí están Tendremos que salir Y abrirnos paso Por abajo Hay que remover Las calaveras Y luego Vamos a poder destruir Recogida una De las calaveras Ella la otra Cógela Métela en la mochila Alerta Cegado Bien ¿Esto hay que destruirlo? No Hemos destruido Es nuestro símbolo Es nuestro símbolo De los templarios Vale Fuera Lo hemos conseguido Señores Nos trasladan Las unidades De aéreos Estoy teniendo visiones Alerta Alerta Esto es una lanzadilla De un templo ¿Vale? De los nuestros Tenemos que ver Qué es lo que ha pasado Aquí había una base De operaciones Con aviones Y apoyo Buscaremos munición Y buscaremos Qué cojones Ha pasado Para asegurar la zona ¿Ha quedado claro? Correcto Comprobando Tenemos que encontrar Varias cosas Todo lo que sean Notas Radios Cámaras Lo que haga falta ¿Vale? Venga Venga En aproximación Abazo Revisar la munición Rearmar Que tengáis Los cargadores Llenos ¿De acuerdo? Veo La edificación A la izquierda Y en frente ¿Qué ha pasado aquí? Veículo volcado Y veo algo Sí Vamos a empezar ¿Por cuál? Izquierda ¿Qué mierda ha hecho esto? Esto es una avanzadilla Hace unos meses Enviaron a una serie De hermanos A este lugar También Para ir Cogiendo terreno Y tener un punto De avance De nuestro Perdimos comunicación Con ellos No sabemos Pero ¿Quién coño Ha hecho esto? Imagínate Quién ha sido Los diablos Edificio central Tengo un panel De control Y una calavera Lo registraremos A lo mejor Encontramos información Justo delante De nosotros El pequeño Pecados Voy Joder Quiero comprobar Si esa La aeronave El deslizador Está operativo Ahora lo comprobaremos Cuando acabemos De limpiar este sitio Primero Igual no han podido extraer Tenemos varios deslizadores Estropeados ¿Hay algo? Sí, aquí hay algo Tienes una radio Espera que la cojo Cuidado Comunicaciones de radio Fuera Que se oye Eso es una grabación De la última transmisión Fueron atacados Vale El edificio De la izquierda No sé si es accesible No sé si comprobarlo Desde aquí Yo lo revisaría Primero No lo quitamos De en medio Vale Izquierda Señores Rumbo Whisky Revisión Por la parte De atrás A ver si tiene Alguna puerta Sí que tiene Una puerta Ya la estoy viendo En el otro La tiene por detrás Hay luces encendidas En la parte superior Listo Vale Vamos a pasar A táctico Seguimos en táctico Pero ligero Recibido Radio Sin entrada Vale Pues seguimos Por el perímetro Damos la vuelta Vale Un aeros deslizador Destruido Siguiente edificio Adelante Vale Puerta Uno A la puerta Dos Derecha De la puerta Esquina Cubriendo Ahí Se abre Preparado Para abrir Abriendo Muy bien Entramos Señores Nos va a gustar Esto Hay varios hermanos Aquí Compañeros Caídas Recuerda Cualquier libreta Ordenador Nota Ese ordenador De la izquierda Hay que recogerlo Procede Procede Uno Conmigo Por la derecha Cultura Vamos a ver Que más hay Hostia Puta Vale Vale Señores Nos están dejando mensajes Por todos los lados Venir aquí en medio Al pasillo central Y vais a ver Lo que hacen Los demonios Con los muestros Puta Y Es brutal Tío Registrar todo No toquéis los cuerpos Pueden estar contaminados Tengo puerta De lado norte Vista Aquí hay otro ordenador Pero este parece Que está cerrado No tiene información valiosa Saldremos de aquí Tengo otra puerta Sí Vamos a abrirla Déjame un segundo Compruebo el panel Vale La base está operativa Pero hay poca energía Abrimos la segunda puerta Venga Voy allá Creo que es exterior No lo sé Afirmativo Salimos por la siguiente puerta Vamos ¿Cuántos laptops hemos recogido? Por ahora hemos recogido Un laptop Y una radio Derecha limpia Hostia puta Vamos al siguiente edificio Al que está enfrente El en medio Tenemos aquí unos negros Vale Este es el puesto de control No hay nada Anotaciones Ni nada No Siguiente edificio Sí Acentos Voy a activar el holograma Información Joder Esta es la reina del mal ¿No? Esta es la bruja La que tendremos que ir a buscar luego Creo La novia de Bazo Ya tengo yo Gana de echarme la en cara Sí Venga Adelante Al siguiente Movimiento Hay una edificación Que no hemos revisado Que es como un hangar Que tendremos que ir ahora Miramos primero esta Absurd Esta es la que estamos La revisamos Apagado Coño tío Joder ¿Qué es eso? Cuidado La puerta Pesada Vigilando la puerta Prevenido para abrir uno Abriendo Abro Abro Alto Cortuba Conmigo Da la vuelta al edificio A ver si tenemos una puerta por detrás Movimiento Tenemos puerta Vamos a entrar Afirmativo Tenemos Dios ¿Qué pasa? Teníamos aquí a un demonio que ha desaparecido En el pasillo Sí En el pasillo ha desaparecido Nos tienen miedo En el fondo nos tienen miedo Y huyen Los cazaremos a todos Ordenador recogido El campo base fue comprometido Y hay muchas bajas Tenemos que continuar con una visión Que ellos no pudieron acabar Buscar a ver si hay algo más Aquí tenéis munición señores Pero no es de nuestras fusiles O sea que no nos va a servir de nada Los cuerpos también tienen Este cuerpo aquí tiene una M7 Vosotros alguno me ha dicho Que no tenía ninguno una M7 ¿Verdad? No Este cuerpo la tiene El arma secundaria Recogerlo Y este también Recibido Cogida Vale Nos vamos Salimos por donde habéis entrado Uno y cuatro Venga Un momento Un momento A ver si tiene la munición Aquí está No Yo no tengo munición de la M7 ¿Lo tiene? Negativo Tiene la M7 Tiene la M7 Tiene la munición Vale Pues guardarlo por ahora Ya encontraremos munición ¿Por dónde salimos? Por donde habéis entrado Estoy saliendo ¿Dónde ha entrado uno? Siguiente edificación ¿Adentro? ¿Derecha? ¿La de la izquierda o la parcial? La El hangar El que tenéis al sur Voy al hangar O subiremos a la torre A la derecha Creo que la entrada está a la derecha Creo Joder Lo que han hecho aquí Tío Eran muchos hermanos ¿Qué tal la puerta? Vacío Dentro Revisión Entrando Este es un altar Hay algo Hay una nota aquí al final ¿Podéis pillar al mediquip? Una vibria señores De los templarios No puede caer en manos oscuras Nos la llevamos Fuera Torre de control Nos van a trasladar Señores Vaya de la cosa Vale Pues señores Atentos Sigilo Hacia ese altar Que hay ahí delante ¿Vale? Adelante Adelante Cerrar líneas No os quiero que os alejéis muchos Y tener a vuestros compañeros Siempre cubiertos Pares Vigilando derecha Y pares izquierda Sobre todo ¿Vale? Menos el número uno Debemos encontrar Tres pergaminos de las brujas Oigo algo No hacer caso a las voces Intentan embarcarnos Nunca un humano había llegado a esta zona O sea que no hagáis Ni puñetero caso Cubriendo lado derecho Recibido No te alejes tanto Me acerco hacia el altar Recogiendo calaveras Y pergamino Lugar purificado Este altar está purificado Entramos por la derecha Uno Derecha Dos Derecha Munición a tope La última va la cuenta Rumbo hacia el árbol Uno Cero cero Cerrar líneas Nos estamos separando Vale Tiene que ser aquello Que tenemos delante Parece otro altar ¿Vale? Eso parece Izquierda Despejado Terrancha limpia Alto Movimiento Movimiento delante Retrocediendo Despacio hacia atrás En pie Retrocediendo En pie Señores Por si tenéis que correr Fuego a discreción Cuando tengáis objetivos Recargando 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 Seguí retrocediendo Un poco Recargando Aprovechar para recargar Ahora Uno detrás del árbol Al fondo En las llamas azules Listo Estoy a la derecha Izquierda Tengo varios movimientos Tres Tengo más Arriba Recargando Recargando Ayuda Salta otro Vale Recargando Manteniendo posición Recargando ¿Todos bien? Todos bien Recibido Vale Vamos a ver Muy bien Avanzamos De contacto de frente Creo Vamos a ganar terreno No nos iremos más Hacia atrás Adelante Avanzando En prevenido Todo el mundo No quiero Herosidades Y todos juntos Prioritario Sector Izquierda Jefe Yo sector Perdón Derecha Yo izquierda Negativo Contactos Párez derecha del árbol Impárez Izquierda del árbol Convergemos En el punto Donde Supuestamente Tiene que estar El altar Hay como vegetación Detrás de esta roca No me gusta No veo altar No veo altar Izquierda Señores Izquierda Reagruparos Ligeramente A la izquierda Para tener ángulo Hay una especie De bosque Señores Abriros más A la izquierda Para tener El humo Que nos Permita visual Linternas Encendidas Vale Hay que avanzar En principio Rumbo 0-9-0 Echaremos Un vistazo A la derecha Si se pone mal Retrocedemos En la línea Que llevamos Copiado Que hay a la derecha Veo un símbolo Jefe Está un altar Ahí No lo tengo Claro No Lo mismo Que en la parte Delantera Por radio Que no te oigo Casi Vale Lo mismo Que en la parte Delantera Negativo Vale Pues seguimos No me gusta Nada Este árbol Ábrete un poco A la derecha Uno Todos derecha Ligeramente 10 metros Roca Roca izquierda Y derecha Cuidado Que detrás No haya Nada No me gusta No me gusta Nada Este sitio Roca izquierda Despejada Derecha Sin contacto Alto No veo movimiento Al movimiento a las 12 Al fondo A retroceder despacio Y disparar a discreción Ha batido He visto otro Está a la derecha Sí, sí Muy a fondo Retroceder despacio Daros prisa Atrás Más deprisa Este árbol Nos impide Una visual clara Vamos a alejarnos Unos metros Tengo múltiples audios Por la derecha Contacto Derecha Vale Izquierda Parece despejada Saltan Cuidado Vale Abrete a la derecha Pecados Estás cerrándome Mi línea Cuidado 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 Os estáis Atrás Recargando Ha saltado uno Cuidado No lo veo Recargando Vale Señores Avisadme Si os paráis Porque entonces Tenemos que pararnos Todos Mantener línea Aquí Se quedan los árboles Atrás Atrás Un poco más atrás Tenemos un árbol Aquí pegado Mantenemos Mantenemos Despejado Izquierda Visto Visto Está en el árbol ¿No? ¿Ha sido batido? No lo sé No lo puedo confirmar Contacto de frente A las 12 Más bien derecha Lejano Ha saltado Lejano Al frente Abatido Vale Parece despejado No voy muy bien De munición Vamos a avanzar Despacio En movimiento Cuidado Porque alguno Se ha podido Quedar Colgado Vale Atentos Al audio Izquierda Izquierda De la roca Que tenemos Delante Vale 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 Al audio 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 No me gusta nada de este terreno con tantos árboles y rocas, tío. Mucho cuidado, ¿eh? Buscamos un altar y a lo mejor está detrás de alguna roca. Mirar bien por la derecha veo luces. Estoy buscando, estoy buscando. A la derecha. ¿Derecha qué? El altar. A las doce. Vale. A mis doce. Ok, visto. Lo veo. No te hablas tanto a la derecha, pecados. Es que te cruzas en mi línea. Si cambias de rumbo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si yo tengo que estar a tu izquierda. Vamos. Vamos. ¿Detrás? Audio, detrás. Detrás. He oído algo. No veo nada. Abriros hacia la izquierda, al llano. Hay una luz aquí en una piedra. Quiero verla. Vamos, vamos, vamos. Hostia, oigo algo y no sé qué es. No me jodas, este puto bosque, tío. ¿Nadie ve nada? No. Negativo. Hacia el altar, con cuidado. ¿Veis? ¿Detrás. ¿Visto? ¿Detrás? ¿Visto? Vale. Matida, matida. Otra de las brujas. Y ahí está su símbolo. El sector bien cubierto mientras lo recogemos y destruimos el altar. ¿Vuelvo a oír esa voz? No hacerle caso. Próximos al altar, cubriendo el sector. Voy a cubrir reta, guardia, siempre. Vale. No tengo claro dónde está el tercer pergamino, si tenemos que recogerlo. Avanzamos por la izquierda. Avanzo. Jefe, estamos repregándonos. Vale, vale, vale. Voy. ¿Es posible que nos hayamos saltado uno de los pergaminos? No sé cuántos teníamos. Cada vez que hemos visto un altar estaba el símbolo este arriba. Y hay uno de ellos en la piedra que no hemos visto nada. Damos la vuelta alrededor de esta edificación y volveremos hacia atrás. Venga. A la derecha. Si tiene que estar en algún sitio en el otro, eso es lo que creo. Tenemos que volver atrás. ¿Recibido? Recibido. Vale. Otro lado del bosque, ¿no? Vale. En prevenido ligero. Vamos. Buscaremos la señal, la misma marca que hay aquí en este edificio. Encima. Estaba en una de las rocas y registraremos bien. Es donde estaba el humo. Son las tres brujas. Por eso nos hemos liado con los pergaminos. Y las cintas, dicen, ¿no? Yo no he visto ni una cinta de vuelo. A ver, ¿cómo se creo? ¿Qué es? Una cinta de vuelo. Entonces tiene que haber algún tipo de vehículo estrellado. Prevenido todo el mundo. Quiero que descanséis. No quiero que si pasa algo estemos cansados. Vamos a la izquierda. Señores, prevenido. Despacio. Que estamos descansando. Despacio. Más despacio. Vale. Pues vamos a ver si avanzando encontramos algo. Venga. Avanza, avanza, avanza. No, con esta niebla no veremos nada. Hacia las rocas. Creo que abajo detrás es... ¿Habéis oído eso? Parece que hay un objeto que se ha visto con un relámpago, ¿no? Vale. Seguimos. Con cuidado. A la derecha hay algo? A la izquierda parece haber algo. Es otra roca. Es una roca. No tengo ni idea. Seguimos el valle en principio, pero es que el valle ya no lo veo. Es tan amplio. La edificación que llevábamos atrás no se podía ingresar, ¿verdad? Porque veo como balcones por la parte de arriba. Nada, no dejaba igual que las anteriores. No. Ok. ¿Aquí a la izquierda hay algo? No. Es que esto es valle a la izquierda. Subimos rumbo 0,50. Hay algo aquí... No. Joder. Veo luz allí. ¿Dónde? A la izquierda. Es que yo creo a la izquierda. Voy a moverme hacia la izquierda. A la izquierda, señores. Tengo luces. Tengo luces. Hay una serie de hogueras. Por el valle subimos a la derecha. Parece un vehículo estrellado. Es lo que estamos buscando. ¿Ok? Es poco. Contacto, de frente. Estoy arriba. Venir. Con cuidado. Tengo contactos a la derecha e izquierda. Una se arrastraba, ¿eh? Tened cuidado. Van de cuatro patatas. Una arrastrándose a la izquierda, abatido. Tengo movimiento delante. Abatido. Recargando. No veo muy bien, tío. Está muy abajo. Había uno por aquí. ¿Está abatido? Está abatido, está abatido. He abatido dos arrastrándose adelante. Uno que estaba antes. Y desde aquí controlamos más la zona. Es que se nos podían salir delante. Vale. Vamos a avanzar en rumbo exacto 0,60. Salta uno de ahí, de 0,60. Recargando. La piedra de la derecha está en altura para ver el avión. Eso es lo que quiero. En 0,60, donde he salido ese último. Vamos a intentar, pero delante de la piedra, si puede ser, para tener visual. No veo una puta mierda. No veo nada, tíos. Arriba. A la roca. Y luego ya daremos la vuelta. Vale, ya estamos. No veo nada, tío. Vale, pues no sé si dejar aquí a dos hombres cubriendo. Jefe, con la pesada te quedas cubriendo. Cultuga, te quedas tú también cubriendo. Vale, pues si se pone... Este es nuestro punto de reunión. Subir a la parte de la derecha más elevado. Vamos a acercarnos yo y pecados. Y esta zona la tenéis que controlar. Alejaros un poco a la derecha para tener fuera de la piedra, así no seréis sorprendidos de cerca. A la derecha, pecados. Hasta que no estén ellos posicionados, no iniciamos descenso. Creo que es lo mejor. ¿Quién está muy a la derecha? Jefe, la encabeza derecha. Vale, pues con jefe tenéis que estar juntitos. Voy con él. Pecados, ahí estáis bien, jefe. Dinos cuándo estás bien. Aquí es la parte más alta y mejor visual. Bajamos, venga. Bajando. Buscamos la caja negra del vehículo, ¿vale? Tenemos punto de reunión con los compañeros. No en su línea recta, sino en su lateral derecho, en el ascenso, para que no interpongamos su fuego si es necesario y esperemos que no lo sea. Hay un motor a la derecha. Hay una cabina a la derecha. A la cabina, no metas al fuego. Derecha, cabina. Hay una cabina de expulsión, parece ser o algo así. Ahí, escaletos. Está, detrás hay una caja. Tengo una caja ahí. Sal de ahí. ¿Dónde veas? ¿Está ardiendo eso? Está en la caja, creo. Atrás. Retrocedamos. Hemos encontrado a los compañeros. Parece ser que no hubo ningún superviviente. Está saliendo un símbolo ahí, ¿eh? Aparece un símbolo, ¿eh? ¿Dónde? Detrás de la nave. No lo veo. Sí, en 10, en 10, rumbo 10, tenéis que utilizar el zoom del arma. En rumbo 10, hay un símbolo allí. Ahora lo veo. Pues hay que ir hacia allí, venga. La entrada de una cueva, al parecer, he visto un arco. Vamos. Voy por la derecha, ¿eh? Vale, que es lo que parece una entrada. Mierda de niebla, tío. No veo una mierda. Ya no tengo niebla, ¿eh? ¿Estás perdiendo altura por algún motivo? No, negativo. Por B, por visual. Por B. Mira, pero es que entonces, vale, pues ábrete entonces más a la derecha. No, 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 no. Porque no tenemos ángulo. Nos tapa la roca de los cojones. Asegurar, no hay que gastar mucha munición, ¿eh? Varios contactos a la izquierda, en la roca, volando. Lo veo. Por la derecha, jefe. Varios contactos por la derecha, jefe. Varios contactos por la derecha. Varios contactos por la derecha. limpia, medio, medio, izquierda tengo audio, pero no lo veo, centro derecha, centro, volando, derecha, izquierda tengo audio, algo detrás de la roca, abriros un poco a la derecha y avanzando, para ver la roca desde otra perspectiva, venga, hay un contacto en la roca del frente, si, eso lo he visto antes, pero hay algo a la izquierda que no veo, derecha, salta, vale, algo a la izquierda, pero de ahora derecha, venga, moveros derecha, no tenemos luz para ver, puede estar pegada a la roca, no veo nada, pero está detrás de la roca, vale, avanzamos rumbo 3.40 y veremos si lo vemos por atrás, no lo veo, no me gusta esto, tíos, despacio, 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 si nos sale algo aquí delante, retrocederemos, está en la roca, y no sé dónde, vamos, 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 estamos en un desnivel que no estamos protegidos, rigeros, vale, joder, joder, tío, no veo el de atrás, adelante, adelante, abajo, cuidado, están cerca, recargando, recargando, vale, izquierda despejado, la izquierda, aparentemente, en retaguardia, despacio, avanzando, aprovechar para recargar, munición llena, cobro, cobro, cobro a tu lado, jefe, listo, debemos encontrar la cueva de las brujas, será como un portal que nos lleva a otros sectores, ¿habéis visto esas rocas? yo también, cuidado, cuidado, no me gusta dónde estamos, tío, no sé si tenemos que entrar aquí, hay unas calaveras, no sé siquiera, no sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé qué coño es eso Es que no lo veo Con ganchos Hay cuerpos, hay cadáveres ahí En el fuego delante hay una especie de cadáver Empalado o algo Esta es la puta cueva o qué Esta es la cueva, la casa de la puta Joder, pues no me apetece entrar ahí Es nuestro deber Tenemos que entrar Delante, movimiento, justo encima Atrás y retrocediendo Volando, volando Limpio Avanzando Es como un octavo Sí, hay una altar ahí delante o algo Y unas ruinas Y hay alguien en el fuego Debe ser un sacrificio o algo por el estilo Estamos entrando De lleno donde está el mal Y esa es nuestra función Aunque no nos guste No me quiero acercar ahí Queda con las cadenas Mira uno de nuestros hermanos Tiene nuestro uniforme Mierda Edificación a la derecha Parece que está con luz dentro Arriba hay un simbol Izquierda hay otra edificación Empezamos por la... Coño Un portazo en las puertas No hay mucho No ve Alguien nos mira, tío Izquierda, a ver Aquí no hay nada en el altar Voy a ver si hay algo A la izquierda Primera casa Venga Voy Moveros un poco más ligeros Cuidado, cuidado Dentro Venga Limpio Para la que se va Entra Entra Pranta de arriba Tiene una puerta trasera Por la derecha Joder, tío Mierda, tío ¿Cómo está esto, tío? ¿Está aquí hay un pergamino? Subir, subir Aquí hacen sacrificios, tío Estamos en un pentagama Mierda, tío Recojo el pergamino Mantengo cubierta la escalera Abajo Tiene que haber la otra A la otra edificación No os confiéis, ¿eh? No os confiéis Un momento La otra puerta Está, está revisada Avanzando A la otra edificación Vale He prevenido ligero Venga ¡Mierda! ¿Qué pasa? No sé si me he quemado Como si me hubiese picado algo Vamos No se te ve nada raro No sé si necesitaría Algún tipo de De pills o algo No lo sé ¿Tienes que yo me estás tosiendo? No lo sé Vale Vale, parece limpio aquí abajo Solo hay cadáveres Esqueletos Arriba Subir, subir Cubra Otro pergamino Joder, tío Vamos a hacer lo mismo, eh Estamos purificando este lugar No podrán volver aquí Ni residir aquí Ni hacer sacrificios Salgamos Hay que buscar otro Cuidado, eh Cuidado Vale, al fondo ¿Se ha abierto algo? Creo que sí Al fondo, al fondo Sí No lo veo Se ve como una torre Hostia, pues tú Es algo que yo no veo Sí, se ve una torre ahí Con una puerta abajo Ahora Ahora Me ha aparecido el golpe Vale Son tres pergaminas Qué poco me gusta esto, tío El tercero estará ahí Una ratonera esto, eh Sí, o sea que Cuidado, eh Si no se atrapan Y cuidado La retaguardia No me gusta mucho No me gusta 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 Te oigo algo, Dios. Más de nuestros hermanos emparados. A la izquierda hay unas escaleras. Uno hacia arriba. Te sigo acá. Cuidado con quemarse, cuidado con quemarse. Vamos. Vale, chicos. ¿Por dónde? Sí, por ahí. Hacia la torre, hacia la torre. Vamos. No veo nada con el humo, tío. Hostia, vaya rayo acabo de ver en el cielo. Que no parecía un rayo. Vale, venga. Hostia. Vamos. Acabar con ella. Atrás. Hay que entrar, hay que entrar arriba, señores. Estoy dentro. Dentro. Estoy subiendo. Ha desaparecido, cojones. Lo tengo, señores. Aquí arriba. No está. No está. No sé dónde coño se ha ido. Mirad, aquí arriba hay un pentagrama. Está abierto el cielo. Lo recojo. Cuidado, eh. Cuidado. 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 Vale, todavía nos queda el recorrido. Uf. Bueno. Vale, hemos vuelto a una de nuestras bases avanzadas. Tendré, podremos reequiparnos y prepararnos para la continuación, ¿de acuerdo? De acuerdo, necesito reamunizarla, ¿sí? Sí, sí, venga, adentro. Aquí están nuestros hermanos. Cuidado, jefe, good luck, Godspeed. Pecados. Dime. Lo has hecho, has copiado, ¿no? Sí, sí. Amunicionarnos al frente, ¿no? Copiado, pero has copiado, lo has grabado, salvado. Sí, sí, sí. Ero T. Dime. Estoy mirando, a ver si te puedes curar aquí. Estoy mirando, a ver... No. Ya no me apareces, pero como he leído, eh. Ya no me apareces como he leído. ¿Qué hace? ¿Este se tumba? Joder, esto es un laberinto. Vale, regreso entonces. Vamos para allí. Es una capilla, señores. Qué mejor lugar para los hermanos del señor que una capilla. Una vida difícil que tienes que llevar, mi amigo. Siempre teniendo la batalla y la preocupación en ti. Siempre en la posesión de la sanidad. Me extraño, realmente, lo que he conocido de la casa y la orden. Mira, hay imágenes en las paredes de Baphomet. ¿Dónde está la escena de arriba? Arriba, arriba. De nuestros hermanos, nuestros antecesores. Estoy arriba. Perfecto. Vale, cuidado en la pantalla, no le deis, porque creo que es cuando saltamos a la misión, ¿vale? Ir al arsenal directamente. No inventario. Yo solo tengo el medic kit. Vale, ¿estamos? Sí, estamos. ¿Quiereis aprovechar un momento para coger agua o algo? Ya. Negativo. Pues vamos. Este es nuestro enemigo, señores. Páfame. Preparados para transporte. El vehículo aéreo se ha puesto en movimiento, saliendo, venga. Hay que ir a la sala de teleport, ponía. Sí. Espérate. Dime. Aquí hay un hospital. Ya lo he mirado, ya lo he mirado. Ya hemos estado mirando el jefe y yo. Nada. Vale, vale, vale. No sé. Hay imitario. No sé si es esto. Hay biofarm, biofarm canister. Voy a verlo. A ver, ¿dónde? No, no se puede coger. ¿Alguien puede cogerlo? Vale. Nada. Vámonos. No sé cuál es la sala de teléfono. A ver, preguntemos si es por aquí. A lo mejor es esto. Aquí hay algo para coger. Vale, señores, aquí es. Adentro, voy a activar el portal. Ahí está. Hacia el portal. El movimiento. Vale. Vale, antes de entrar. Un momento. Vamos a ver. Nuestro objetivo ahora mismo. Es destruir unas pinturas, las cámaras de pintura y un demonio. Vale. Estamos apañados. Vamos a la puta casa del diablo, tío. El templo del asalto. Del prime. Vamos, adentro. Venga, vamos. Pero que si no, me tiro solo y estaba yo solo. Ya, ya. Vamos. Bueno, señores. A ver qué... Detrás tenemos algo. Vale, el templo, señores. No sé si esa es la entrada al templo. Vamos hacia allí. Detrás hay rocas, o sea, aquí hay. El templo del asalto. Esto me suena. ¿Cómo que te suena? De haberlo visto en algún sitio, pero no sé dónde. Esto parece que no nos lleva a ningún sitio, ¿eh? A lo mejor hay alguna entrada secreta, una puerta o algo. Claro. Cuidado, cuidado, señores. Hay un vehículo ahí. Es uno de nuestros vehículos destruido y otro operativo. Ahora, ¿es artillado? Es artillado. Este vehículo nos puede ayudar mucho. Vale, necesito un artillero. Vale, ya me... Voy de piloto. Eh... Rápido, señores. Alguien de copiloto. Venga, pecado. Tengo enemigos delante. A las 12. Y a las 11. Y a la 1. ¿Estamos todos? Guarda, guarda munición. ¿Estamos embarcados o no? Negativo. Eh, puedo tirar para atrás. Salir de atrás. Salir de atrás. Vale. Está delante del vehículo. Salir. Dale ese apoyo. No puedo, no puedo disparar sobre ellos. Apartaros del medio. Estáis en la línea de fuego. Recargando. Están saltando encima de nosotros. Por la derecha creo que viene uno. Detrás del muro es la derecha. Vigilar. Voy yo. Estoy yo a la derecha, eh. Vale, vale, vale. ¿Cómo está la izquierda? Despejada, ¿no? Sí, más. Ha salto uno aquí mismo, tío. No veo una mierda con el vehículo. Vienen saltando más. ¡Mierda! ¡Aquí, aquí mismo! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¿Los habéis abatido? ¡Derecha dos solamente! ¿Recargando? Está aquí. Vale. Revisar los que están cerca de la puerta. No puedo verlos los que están cerca de la derecha. Del muro de la derecha. Muro de derecha. Tiene que estar revisándolo. Pecados. Pecados ahí. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Vale, vale. Visto, visto. Voy a mover el vehículo. Necesito que tenga más ángulo. A la derecha, acercaros hasta el vehículo. No tiene mucha gasolina, así que va a tener que ser rápido esto. Veo una calavera a la izquierda, como las que antes hemos detonado. De frente al vehículo, detrás del muro. No lo veo. No veo a nadie ahora, ¿eh? Está justo ahí delante del vehículo jefe a tu derecha. Tiene que salir por ahí. Vale, ya no. Copy. Tengo uno aquí. Ha abatido. Vale, al vehículo, a ver si camemos todos. Dentro. Creo que no, jefe. Eh, espérate. ¿No entras? Creo que no. Negativo. Vale. Eh... Muy bien. Guturba. Vale. Pues, necesito un artillero. Necesito un artillero. Ir andando hacia la calavera que está a la izquierda. Copiado, copiado. En rumbo 2-9-0. Vamos avanzando. De hecho, no. Vamos a ir todos juntos. Voy a subir. Voy a meter el vehículo en medio por si lo necesitamos luego. Pero lo dejaremos. Tiene muy poca gasolina. Lo atacan los zombies, ¿eh? Vale, pues entonces lo vamos a tener que dejar aquí. Solo si está tripulado. ¿O no? Bajo. ¿Qué hago? ¿Mantengo? Sí, mantengo dando cobertura. Voy a... Es que no lo sé si tengo que hacer esto, pero voy a poner una carga aquí. Carga colocada. Sí, hay que destruir todo. Se puede coger del vehículo unas cápsulas. Coger cada uno uno. Vale, perfecto. Vale, tengo una. Pero estas cápsulas de qué son? Son médicas, pero... Vale, por una horragia. De tono, señores. Estamos un poco lejos, cerca. Tenemos que salir de aquí y veo algo a la derecha. Puede estar a la derecha del todo. Enfrente, ir avanzando los que vais a pie. El rumbo 30. No me da la cosa, por acaso. Venga, rumbo, señores. 8-0. 8-0. 8-0. La he cogido yo, Ricardo, para ti. De tono. Hay una pequeña torre aquí. ¿Hay algo? No, hay que ir a la otra carretera, a otro lado. ¿Qué pasa? Hay como una trampilla que se ha incendiado. Vale. Tenéis que ir andando y os quiero dar cobertura. Así que ir por el camino y si sale algo, os estamos detrás de vosotros dando cobertura. ¿Cuál hay que destruir ahora? El de enfrente. En el rumbo que vais 8-0. ¿Lo veis? No, vais muy separados. Rumbo 100. Ir ahora 100. Lo tenéis que ver en un momento. Gritos de lamento en esta zona. Son almas perdidas de nuestros hombres que murieron aquí intentando acabar con el mal. Aceleramos un poco. No me gusta esta tranquilidad. Vale, parece tranquilo. Vale, acercaros ligeros. Vamos a colocar carga y retroceder al centro. Avanzaremos hacia la torre principal. Voy. Vale, esto no. Afirmativo. Al centro, chicos. Vamos. 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 Te escucháis eso? Si hay un símbolo aquí en el aire, encima de la hoguera. No se lo que es. Las cadenas también oigo Y son como rugidos Venga, hay que avanzar hacia esa especie de torre ¿Vale? Destruir dos cámaras de dolor ¿Son las que hemos hecho? Lo de atrás no será una cámara de dolor Y luego De las calaveras ya las hemos destruido Pero la cámara de dolor Ahí que se oían como gritos No será una cámara de dolor No lo sé, puede ser No hay como unas puertas delante de vosotros No sé, tío Creo que pueden ser esas A ver, tenemos cargas, ¿no? Sí Bueno, luego siempre podemos volver A avanzar hacia delante Intentaré poner Cada una Vale Está cubriéndonos Curtuba Y hay unas escaleras arriba Has puesto carga, ¿no? Alejaros Afirmo Detona Va a ser que no Hay que entrar Eh... ¿Curtuba? ¿Qué? No sé si cubres o vienes Mantengo, mantengo aquí Mantengo Vale, pues arriba, chicos Aquí se está muy solo Quieto, quieto Entrando en la torre Vamos a subir Cuidado con el fuego Vale, tengo un pergamino aquí Dos calaveras, las recojo ¿Todo bien abajo? De momento, sí No se quede con media parte Esto tiene muy mala pinta, señores Hay que destruir el templo de Baphomet Las cámaras de sus espíritus Y remover dos calaveras ¿Tenemos refuerzos? Eh... Tenemos una patrulla que nos apoyará Para que no se escape nada de este templo Nosotros somos los elegidos para entrar Acercándonos Preparados con granadas Por si hacen falta No estiméis en... Escatiméis en munición ¿Vale? Nuestros hermanos nos apoyarán Ataque aéreo Vámonos A la carga Venga, chicos Hay muchos abajo Cuidado Enemigos abajo Se han ido a por el vehículo Han destruido El vehículo de la izquierda El de la derecha está entero Yo estoy en el centro Pero hay más ¿Dónde estáis? Justo en medio Vale, en medio Todos Despacio Hay que entrar Vamos, vamos, vamos Estoy aquí Nuestros hermanos nos cubrirán la retaguardia Casi en la puerta Venga, chicos ¿Dónde estáis? Negativo contacto Venga, son cuatro cámaras Y dos de estos percaminas A la izquierda veo algo Debe ir De frente, de frente, de frente Granada Granada tirada Son geniales A la derecha A la derecha Empezamos por la derecha Lo veo más cerca Tres cargas Tengo yo ¿Quién tiene? Yo tengo Cerro cargas Delante, delante Granada Oigo algo cerca Sí, arriba derecha Aguila derecha Ponernos en el centro No nos vaya a caer encima Vale Necesito un voluntario Con carga Venga ¿Quién tiene una puta carga? Voy a A ver A pecado Es ahí Juntos Juntos Coloca ahí atrás Vamos a la torre A esta pequeña Minarete A ver si vemos algo arriba Vale Vale, parece que nada Detonación cuando quieras Al otro lado Venga A por el otro Rearmar Cuidado No sé dónde Prevenidos ligeros Jefe Subes arriba A la torre Para darnos cobertura Colocaré yo ahora Curtuba Subes tú también Nos dais cobertura Vamos a colocarla A cargar Pecado Vienes conmigo Comprado Subir 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 Enemigos Venga Afrata atrás Vale ¿Todo bien? Despejado Todo bien Despejado Entrando Colocando Colocando carga Nos vamos Cuidado Detonando Al centro Al centro No sé Mierda Se ha abierto Un portal En medio Creo Joder Ojo Ojo Gritos A derecha Si se ha abierto Otra barrera Hostia Hostia Estamos Cuatro camaradas Si Todos Vale Sigilo Derecha Derecha Izquierda Limpia Hay como una especie Hay como una especie De castillo Y esas escaleras No sé si llevan algo Y ahí al fondo Tenemos El símbolo de Baphomet El diablo Que vamos a acabar con él Joder Retroceder 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 Van aquí en medio Recargando Recargando De nada ¿Y quién? Limpios No veo uno Teneis uno encima Granada Granada Cuidado 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 Ulle 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 Cuidado Tenemos un hombre herido Cuidado No No os pongáis los dos A curaros No había nadie Me he quedado sin munición Cuando me venía uno Y Vale Viene uno A la izquierda Contra A la izquierda Vale Vuelven 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 En frente Recargando ¿Qué hay que hacer? Señores ¿Qué tenemos que hacer? Cuatro cámaras ¿Qué más? Listo ¿Eh? Solo eso Pues no sé si las cámaras no creo que sean eso A lo mejor hay que entrar y moverse rápido a la izquierda Vamos Porque si esto sigue acabará con toda nuestra munición Al primer edificio o lo que sea esto Castillo Vamos a entrar Dentro Vale Carga Colócala Y salimos A la puerta el resto Fuera Hay que ir al otro lado ¿Vale? Ha caído Te tona Vale Pues vamos a mantenernos quietos un momento No sé que me haga mucha ilusión mantenerme quieto aquí Me deja curarte pecados Levanta Levanta Pégate un poco más a la derecha No quiero pasar por el centro de esto Vamos a entrar en la segunda fortaleza que hay a la derecha En teoría estará ahí otra de las cámaras estas de Baphomet Cámara de tortura La destruiremos Y creo que hay un portal que nos lleva a su propia mansión directamente O donde reside el diablo No podemos fallar nuestros hermanos están esperando que consigamos esto Así que vamos Vamos Estoy sin carga Entro yo con la carga No Cubrí el sector Colocando carga Saliendo Saliendo Fuera Detonando Hacia la puerta Tiene que abrirse Se ha abierto Estamos llegando a su morada Esto no será sencillo Inmenso Madre mía Vale vale pero Mantener vuestras posiciones Que me hacéis moverme por todos los lados Yo soy izquierda Venga vamos Despacio Todo lo que tengáis preparado Por si acaso La construcción Tiene que abrirse Ditch Bien Des affection Por si acaso Adnet player Veo Moje Ditch Com Ponte Al tanto con la retaguardia, estamos en su casa, pueden salir de todos los lados. Si pasa algo, no hay que dejar de vigilar la retaguardia. El cañajón no me gusta nada. Hay un altar al fondo, hay algo. ¿Qué coño hay allá arriba, tío? ¿Es él? ¿Lo estáis viendo? ¡Coño, fuego! ¡Cuidado! Vale, vamos. Cuidado, centro. Han salido por las paredes. Avanzando. No nos podemos parar. No nos podemos parar. No nos podemos parar. ¡Señor Teguardia! ¡Decargando, recargando! Está allá arriba tío, no sé si disparar Derecha e izquierda espaleras A la izquierda, ¿derecha también? Sí No las veo, las de la derecha Es como una rampa que sube Subo Vamos, vamos, vamos No me dejéis solo Hostia, te juro que le veía todo el cuerpo desde abajo tío Recojo esto No se te caiga Chau Chau O Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quietos, quietos... Uf, hemos traído la luz a este sitio tíos... Esta tierra ya no será controlada por Wachmet... ...pero el mar seguro que ha buscado otro sitio... Impresionante... Uff, ¿habéis visto cómo saltaba todo para arriba? Impresionante. Vale, está llegando la luz. Está llegando la luz y apartando las tinieblas. Pero bueno, nos vamos a reunir con nuestros hermanos. Venga. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. No, no tengo nada. Al portal, señores, tenemos que volver a casa. No, 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 no. No, 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 no.